¡Jajaja! ¿Cómo me desfrazan? ¿Qué cosa tan buena? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Andale, Mercedes! ¡Canta! ¡Mamá, cante porque no hay quien cante! ¡Mamá, cante porque no hay quien cante! ¡Jajaja! ¡Y no se casaron por falta de maíz! ¡Y no se casaron por falta de maíz! ¡Tiro, tiro, tiro, tiro! ¡Tiro, tiro, tiro, tiro! ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Y responde el orgullo! ¡Jajaja! ¡Son las once! ¡La pelea para las doce! ¡Y en la esquina! ¡Esperándome moreno! ¡Sale, me dice! ¡Con su boquita me sueña! ¡Corazón ya me falla! ¡Tangara, tangara, tangara, tangara! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Grabando a otra en lugar al festejado! ¡Ja, ja, ja! ¡Grabando yo a mi mamá! ¡Cállala, tangara, tangara! ¡Dame una tallita, amiga, porque... ¡Ja, ja, ja! ¡Una nomás! El pastel tiramisú se deshizo. ¿Por qué se deshizo? ¡Happy birthday to you! ¡Cante! ¡Estas son las mañanitas que cantaba el rey David! ¡A las muchachas! ¡A los jovencitos bonitos! ¡Se las cantamos aquí! ¡A las muchachas bonitas! ¡Ja, ja, ja! ¡A las muchachas bellotas! ¡Ja, ja, ja! ¡Se las cantamos aquí! ¡Despierta, mi bien, despierta! ¡Mira, que ya amaneció! ¡Ya los pajarillos cantan! ¡La luna ya se metió! ¡Que le sople! 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 ¡Bravo! ¡Feliz Navidad! ¡Digo, feliz cumpleaños! ¡A ver, mamá! ¡Cántame la canción del sauce y la palma! ¡Es ya de su cumpleaños! ¡Se iban a casar! ¡Y no se casaron por falta de maíz! ¡Tangara, tangara, tangara, tangara! ¡Son las once! ¡La media es para las doce y en la esquina! ¡Esperando a mi moreno! ¡Sali me dice! ¡Con su boquita le sueña! ¡Corazón, ya voy pa' allá! ¡Tangara, tangara, tangara, tangara! ¡Tangara, tangara, tangara! ¡A ver, papá! ¡Déjale quito las velitas! ¡Sali! ¡Ay, Dios mío! ¡Ven mi vida! ¡Son las once! ¡Ya qué muchachas! ¡La media para las doce y en la esquina! ¡Esperando a mi moreno! ¡Me voy a empachar! ¡Me voy a empachar! ¡Porque no tengo hambre! ¡Nada de hambre que tengo! ¡Y voy a comer pasteles! ¡Sin tiene ganas! ¡Pero voy a cumplir con la obligación! ¡Es que no tengo hambre! ¡Olga! ¿Qué es eso, Tati? ¡Lo siento, Olga! ¡Se le quedaron los palitos adentro! ¡Lo que está para que no se deshaga el pastel! ¡Eso se le quedaron adentro! ¡Lo siento! ¡Si no le picas bien! ¡Ya tomaste las fotos! ¡Me hicieron muy poquito! ¡Mamá! ¡No estoy sirviendo! ¡Es que quedaron los plastiquitos de abajo adentro! ¡Lola! ¿Cuántos se quedaron? ¡Aquí está uno! ¡Ya lo quedamos con cuidado! ¡No! ¡Con cuidado que le muerda a uno! ¡Mire! Están los plastiquitos del pastel ¿Cuántos? ¡A ver! ¡Ya saqué dos! ¡A ver cuántos! ¡Le queda uno adentro! ¡Este sí lo tiene! ¿Dices tú de las velitas? ¡Sí! ¡Porque eso se puede comer uno, mira! ¡Basta dos! ¡Me cierro muy poquito! ¡Porque me voy a empachar! ¡Tres! ¡Entonces acá cuántos tengo! ¡Es más que voy a cumplir con la obligación! ¡Acá tengo! ¡Acá está un plastiquito! ¡No! ¿Dónde quedó? ¡Ahí está un plastiquillo! ¡Acá está otro! ¡Pues falta un plastiquito! ¡Bueno! ¡Ya se animó! ¡Papá! ¡Con cuidado ahorita que le falta! ¡Porque no se... ¡Aquí estaba la otra velita! ¡C etanijk la existen! ¡Pues no hay nada! ¡Aquí está! ¡Ah no! ¡Ira y ahí ahí! ¡No hay nada! ¡Andale pues! ¡Ahí sí está... Ah ver. ¿Sí? ¡Ay qué bueno! ¡Mira el pastel! ¡Mira cómo quedó! ¡Mira el pastel cómo quedó! ¡Apa! ¡Tengoroh! 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 ¡A mi chame aquí como las niñas a ti! El saúl de la tabla, se van a casar. A mí más grande. ¿O más grande? Así ya es así, así como está. Me sirve muy poquito porque yo no tengo hambre. Me voy a empachar, me voy a empachar este día. Eso va a mi papá, eso va a mi papá. Y una noche voy a andar con la cucharada. Así es, pasa, échamelo. Ya con eso, ya con eso. Porque yo lo voy a dejar todo ya. Olga, espérate, dale a mamá ese. Esto merece un refresco. Porque así en seco, yo me voy a empachar. Ya le gustó. Esto merece un refresco. Porque si como en seco, me voy a empachar. Tan tan. Tan tan. Así lo ven de feo, pero es tiramisú. No, nada de feo, a veces está más rico. Mamá, pruébelo. Tien agotín. Tien agotín, agotín agotín agotín. El nombre es el Todopoderoso. Así, mi papá le gusta, nunca la ha probado. Que no me haga daño. Malicura, mi favorito. Papá, es tiramisú. Es italiano. ¿Cómo se le hace? Está bueno. se pasa mira otro si les van a ver bueno pues que le deseo que haya pasado un muy feliz cumpleaños al día del padre le hacemos una fiestecita mejor apenas porque 17 años ahorita lamentablemente no se pudo mucho porque pues yo no pudo venir a quien la maestra falta la boquita a pino tengo gusto porque era cumplir 22 años de casada quien dijo 22 años cuanto ajusto de casada ma cuanto tiene de casada yo tengo como unos seran unos que ya no me acuerdo mas o menos no pues me casé me casé 59 59 ochenta y pica 22 mas o menos 20 20 cuantos a ti dice que tiene 20 años de casada y pino tiene 60 61 pino tiene yo tengo 56 miren 59 y 60 empezamos en 51 pero faltaban ya nomás 6 días para que se acabara el 51 pero aquí ya se falta el refresco porque así lo voy a machar para el 2000 eran 42 años si estamos en 2020 21 yo quiero poquito porque y me lo damos si y voy a desperdicio ya 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 Gracias.